¿Qué es el conflicto más importante en el medio oriente? No puede volar. ¿Qué pasa? La aerolínea con la que llegó allí, se quedó a trabajar y ahora que se le vence la visa de trabajo y quiere volver a la Argentina, ¿no lo quiere traer de vuelta? Esta aerolínea dice, no te voy a llevar porque no volamos más a Qatar. ¿Por qué no vuelan más a Qatar? Porque todos los vecinos de Qatar, un Emirato Árabe chiquitito, chiquitito, 11.000 kilómetros cuadrados, pero uno de los países más ricos del mundo, exporta mucha energía, petróleo, gas a Asia, no logra ponerse de acuerdo con el país. Todos los que están alrededor de él. ¿Qué pasa? Arabia Saudita, el superpoder de la región junto con otros, lo acusan de financiar el terrorismo y de estar demasiado amigados con Irán. Por supuesto, Irán se sospecha que está metido en distintas actividades terroristas en la región. No se comprende mucho la acusación, ya que Qatar no tuvo claramente vínculos con el terrorismo anteriormente. Se dedican más que nada a los negocios, los qataríes, primero. Y segundo, la única explicación que están encontrando los analistas internacionales es que quizás no es un tema tanto de terrorismo, sino es un tema de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en Qatar está basada una cadena de noticias llamada Al Yazeera. Esta cadena que en inglés la conocemos todos, la recibimos en nuestros canales de cable, en árabe, su versión en árabe, su versión original de hecho, critica a todos los gobiernos de la región, muchos de los cuales son monarquías o son gobiernos no del todo democráticos. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere que, o los políticos quieren que, por favor, se callen la boca, paren de criticarlos. No encontraron manera y ahora acusan a Qatar de auspiciar el terrorismo internacional, según evalúan muchísimos analistas internacionales. Entre tanto, Qatar dice, a mí no me interesa, yo voy a seguir transmitiendo con mi cadena de televisión lo que yo quiera y hablando libremente sobre todos los regímenes políticos de Medio Oriente, por un lado. Por otro lado, hay un bloqueo económico que hizo que esta aerolínea deje de volar y deje a nuestro argentino o nuestro compatriota argentino varado allí, pero el petróleo y el gas sigue fluyendo hacia Asia, así que los cataríes siguen ganando mucha plata. Dos cosas más. El argentino tiene hasta mediados de septiembre para volver, para conseguir el dinero necesario o lo que sea, para tomarse el avión y volver. Y por otro lado, acordate que Qatar va a ser sede del Mundial en el año 2022. Esperemos que para entonces el conflicto se haya resuelto y los fanáticos del fútbol puedan ir a visitar a los equipos de sus sueños.